Entra el parche 14.12 con cambios a los ítems y a los campeones. Y en este vídeo vamos a verlo todos, os voy a explicar mi interpretación del meta y los planes que tiene Riot con cada uno de estos cambios. Vamos a empezar con los ítems donde hay un cambio interesante en el bastón del vacío, que es el ítem de AP que nos da penetración mágica. Y ahora por el mismo coste nos va a dar 10 más de AP. En todas las builds de los magos siempre hay un ítem de penetración mágica, que puede ser el bastón del vacío o la fluorescencia. El caso es que la fluorescencia es un ítem que tendremos que comprar cuando nos interesa muchísimo la velocidad de habilidades y la utilidad que puede tener el curar después de conseguir una kill. Mientras que el Void Staff debería estar pensado para hacer grandes cantidades de daño. Sin embargo, el Void Staff casi nadie se lo estaba pillando porque el otro por un poquito menos de daño conseguías muchísimo más. Así que se viene un buffo interesante que van a aprovechar muy bien los campeones, sobre todo asesinos como Evelyn. Y también se va a buffar otro ítem de penetración, en este caso de armadura. El Seril. Y es que el Seril debe tener 5% más de penetración de armadura y esto es muy bueno para los campeones que lo van a utilizar, sobre todo para los asesinos. Y los campeones que buildean más letalidad son los que más se van a beneficiar. Básicamente porque el Serildas te da más penetración de armadura en cuanto más letalidad tengas. Así que campeones como Talon, Zed, Kiana, Yoriko, mi querido Shaco, se van a ver beneficiados de este cambio. También tenemos un buffo en el Tirachinas, que es el componente que se utiliza para construir algunos objetos, como el Cañón de Fuego Rápido, el Static o el Huracán. Ahora el componente va a ser un poquito más barato, se va a buildear con Dagas, pero esto no cambiará el precio de los objetos finales. Es decir, es un buffo mientras te estás construyendo estos objetos. También tenemos una mejora en el Build Path del Lord Dominic, que es el otro ítem de penetración de armadura, que ahora en lugar de hacerse con la capa de agilidad que da crítico, se va a hacer con el Carcaj del Mediodía. ¿Y qué significa que es una mejora en el Build Path? Significa que el objeto cuando lo terminas es exactamente igual, pero el camino hacia ello es bastante mejor. Básicamente porque esto nos permite, por ejemplo, comprar una espada larga de más. Es decir, que nos da más opciones de compra hasta poder llegar al objeto final. Y otro buffo de Build Path que vamos a ver en este parche es el del Static, donde le añadían también un pico a los componentes que necesitamos para comprarlo. Sin que el pico añada más precio al objeto final ni tampoco más estadísticas, pero mientras vamos hacia allí, el objeto será mejor. Una de las runas que he estado dominando más el meta, sobre todo en High Yellow, es el primer golpe. Y es que en la calle de la midlane, el midlaner que tenía más rango, se pillaba esta runa y no esperaba de ganar oro, 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 oro y más oro. O incluso, sobre todo, si se trataba de un matchup de rango contra melee. Pues bien, se viene un nerfeo muy tocho porque simplemente el proc va a pasar de dar 15 de oro a dar 10 y por si esto no fuera poco, la amplificación de daño que hacía pasa de 8% a 7%. Por lo tanto, vamos a generar menos oro y vamos a hacer menos daño con esta runa. Y el único nerfeo que tenemos en los ítems en este parche es el Cargag del Mediodía que va a dar 5 menos de AD. Así que en resumen, tenemos ítems que mejoran la penetración mágica y de armadura. Es decir, que los campeones van a poder hacer un poquito más de daño a los tanques. Lo que beneficia, sobre todo, a campeones asesinos y perjudica a los tanques de la top lane o los supports de engage. Y vamos a entrar ya en la sección de los campeones donde el primero de los buffados es Ezreal que todos sabíamos que iba a terminar aquí porque el campeón realmente está muy mal. Con un 46% de win ratio. Y esto es sobre todo porque con los cambios de los ítems y sobre todo que no puede aplicar el brillo ahora con el segador de esencias, el campeón se había quedado un poquito atascado. ¿Y qué va a hacer Riot para solucionarlo? Pues básicamente le va a subir el AD, va a subir el escalado con el AD de la Q de Ezreal y también le aumentan el daño base que tiene la R en todos los niveles. Es un buffo muy significativo que debería hacer subir el win ratio del campeón y seguramente en ellos por encima de Master debería ser un campeón bastante decente. Recordemos que aunque no lo parezca en la opinión de la mayoría de los AD carries profesionales, Ezreal es el campeón más difícil de masterizar y de jugar de todos. Porque un buen Ezreal no se queda detrás tirando Q, sino que tiene que estar alternando continuamente autoataques con habilidades con saltos. Otro campeón buffado que lo ha pasado bastante mal desde el nerfeo cuando se volvió God Tier en el medio es Karma Support. Riot está teniendo mucho cuidado de no buffarlo de más para que no vuelva a la midlane así que en este caso lo quieren potenciar los escudos. A medida que vamos maxeando la E vamos a ir teniendo un escudo más grande que antes. Pero lo más interesante de este buffo es que la velocidad del movimiento va a durar medio segundo más. Y esto es algo que sí que es muy significativo. Otro campeón buffado va a ser Nafiri, un campeón que se está viendo muy muy poco que realmente sorprende porque es uno de los campeones más nuevos del juego. Y es que el campeón no está demasiado fuerte y tampoco tiene un kit de habilidades muy divertido al menos en mi opinión. Pero veremos si estos cambios le hacen entrar un poquito más en el meta. Se aumenta el daño de la pasiva tanto en valores bases como de escalado que son básicamente el daño que hacen los lobitos que la siguen. Y la Q tendrá un poquito menos de CD con algunos cambios también de calidad de vida. Como que ahora el ejecutar también funciona en monstruos pequeños y que la cura tocha del recas de la Q también la vas a poder recibir de los monstruos grandes y épicos. Es decir, con el cangrejo, con el gromp, con el azul o con un dragón. En el rol de AD Carry también tenemos un buffo a Nila. Un campeón que había sido el AD Carry con más buen ratio durante meses y meses y meses seguidos. Pero en un parche en concreto le bajaron el AD y le subieron la velocidad de ataque. Juntamente con algunos cambios en sus ítems hicieron que el campeón bajara mucho de buen ratio. Como no tiene una player base muy grande y hay poca gente jugándola han decidido subirla. En este caso potenciando un poquito sus defensas sea que es un campeón que se tiene que tirar muchísimo melee. Así que tendremos más regeneración de vida y más armadura a medida que pasan los niveles. Talon tiene un buffo que se va a poder aprovechar tanto en medio como en jungla. Y es que ahora la Q va a ser más rápida cuanta más velocidad de ataque tengamos. Talon no es un campeón que se va a construir velocidad de ataque en su kit de habilidades. Pero el campeón va ganando velocidad de ataque a medida que va subiendo de niveles. Por lo tanto cada vez la Q será más rápida. Y por otro lado el daño que va a hacer la W en el momento de ir hacia afuera va a aumentar un poquito. Eso sí, para compensar le han quitado 5% de daño a los monstruos para que esto no suponga que empiece a limpiar mucho más rápido la jungla que antes. Vamos, que Talon se ha visto beneficiado en el momento de atacar a los campeones. Y otro campeón que recibe un buffo muy interesante es el vampiro Vladimir que ahora después de terminar su trabajo ya no tendrá que ir a dormir porque el campeón va a ser bastante más fuerte que antes. El buffo lo encontramos en su W que es la habilidad que lo convierte en un charco de sangre y que nadie lo puede atacar. Vladimir tenía que sacrificar un 20% de su vida actual para poder convertirse en charco y en este parche solo va a ser un 15%. Y la vida que nos vamos a curar en función del daño que hagamos con el charco va a ser bastante mayor. Y aunque mucha gente no lo sabe el daño que hace Vladimir con la W es más grande cuanto más vida tiene Vladimir. Y ahora en lugar de escalar con un 10% de su vida bonus va a escalar con el 15%. Así que la W de Vladimir va a ser mucho mejor que antes. El señor Yone Top y Yone Medio van a ser buffados también simplemente con un pequeño buffo de armadura intentando hacer que este campeón que quedó bastante tocado de los cambios de midseason reflote un poquito en el meta. Y por otro lado la gatita también recibe buffos un campeón que ha quedado en la masa absoluta de las basuras y la verdad está muy bien así como está que nadie se la piqué porque es un campeón que no es divertido y que nunca debería haber existido al menos en mi opinión. Obviamente vosotros quizás tenéis una opinión distinta. Pues bien Riot parece ser que la quiere buffar un poquito y a mí esto me da miedo pero veamos de qué se tratan los cambios. La de Yumi que es el escudo que coloca a los aliados va a tener un poquito menos de CD. Esto durante el early game porque una vez la tenemos maxeada es igual que antes. Y eso sí ahora la R va a curar bastante más de lo que hacía antes. Así que bueno no son buffos extremadamente tochos espero que sigue bastante mal el campeón que ahora mismo tiene un 46,7% de win ratio. Y pasamos a los nerfeos donde Akali va a ser la elegida. Un campeón que está muy muy fuerte en la midlane y que ahora va a tener menos daño en la E. No solo en el daño base sino también en el escalado de AP. Eso sí Riot ha subido el escalado de AD que tiene la E de Akali. Así que veremos qué tal el campeón pero creo que es un nerfeo bastante considerable. El nerfeo de la E de Akali es muy considerable porque la E era prácticamente lo que le hacía poder one shotear. El campeón está muy muy fuerte así que no creo que desaparezca del todo pero obviamente va a dar un golpe duro a este campeón. También en la midlane tenemos el más que merecido nerfeo a Akshan. Un campeón que estaba dominando el meta por completo y que al principio era un campeón más de nicho pero más y más gente se empezó a jugar el campeón de lo roto que estaba. El primer nerfeo viene en su pasiva que es básicamente el daño extra que hacemos con Akshan cuando estamos dando esos autoataques que se aplican como de forma automática que van a ser nerfeados en todos los niveles. Y por otro lado también se reduce el daño que tiene con la E es decir cuando está utilizando ese látigo con el que da vueltas que va a tener menos daño base y menos escalado que antes. En el último vídeo yo había colocado a Ashe como god tier dentro de los AD carries pues bien en este parche le van a quitar un poquito de daño de su pasiva. Y otro de los supers que en el parche pasado había colocado yo también en el god tier va a ser nerfeado y estamos hablando del rey de los ganchos Blitzcrank que le nerfean la vida base el campeón va a ser un poquito más fácil de matar pero va a cumplir exactamente el mismo rol que antes. Y en el parche pasado Maestro G fue buffado muy considerablemente se convierte en un campeón bastante bastante roto y en este parche lo van a nerfear. He escuchado las explicaciones de Riot en cuanto a este campeón y han dicho que su explicación es que el campeón sea muy viable en los bajos y no enfocarse tanto en el obalto. Así que vamos a ver de qué se tratan estos cambios y después os voy a convertir la build que se está haciendo sin erias el mejor Maestro G del mundo que ha conseguido incluso rango 1 en Europa. El primer nerfeo es que vamos a tener un poquito menos de daño a los monstruos y el segundo nerfeo es que la W va a tener un segundo más de CD pero esto no es lo importante sino la reducción de daño inicial y dejadme explicaros cómo funciona esto de la W con Maestro G. Maestro G cuando utiliza la W tanto si la cancela como si se mantiene en la meditación va a recibir menos daño. Pues bien durante los 0,5 primeros segundos de la habilidad reducíamos un 90% el daño que venía y ahora en lugar del 90% va a ser simplemente un 70% que es mucho pero no es tanto. ¿Cómo abusaba sin erias este truco para poder tanquear muchísimo en las teamfights? Pues básicamente en el momento en que le venía una habilidad muy importante es cuando utilizaba la W. Imaginamos por ejemplo justo cuando Lee Sin te quiere pegar la patada o imaginamos que es justo cuando te cae la ulti de Jinx o justo cuando te viene el torretazo que te puede terminar de matar. Era el momento perfecto para pulsar la W y mitigar el 90% del daño. Si tenemos en cuenta que el maestro G puede utilizar la W para resetear un autoataque es decir nosotros podemos hacer autoataque W cancelamos la W y otro autoataque hacía que no solo estuviéramos atacando más rápido sino que durante 0,5 segundos recibíamos un 90% menos de daño cosa que hace que el campeón sea mecánicamente difícil de jugar si lo queremos sacar a su máxima expresión. Así que ahora los mejores jugadores de maestro G no van a poder abusar tantísimo de este truquito. Y aquí en pantalla os dejo la build que está haciendo Sinerías donde se lo está haciendo muy tanque con experimento Hex Armadura e incluyendo también una War Mock en su build. Otro campeón que había colocado yo en el god tier de mi tier list pasada es Rek'Sai donde ahora va a tener menos velocidad de ataque cuando usa su Q y menos daño con la W que es cuando sale debajo de la tierra. El mejor campeón en la top lane en cuanto a tanques Skarner también se ve nerfeado con un poquito menos de vida base y también menos daño y también otro nerfeo importante de Trindemer otro campeón que habíamos colocado en el god tier de la top lane un campeón que estaba muy muy roto y Riot ha dicho que estaba consiguiendo la primera sangre muy a menudo era un campeón que ahora mismo no estaba balanceado así que le han reducido el valor base del daño que tenía en su Q y en su E así que lo ha nerfeado un poquito se va a curar un poquito menos con su Q y va a hacer un poco menos de daño con la E parece que en High Yellow Twisted Fate AD sigue siendo un problema así que lo van a nerfear un poquitín bajan el crecimiento de AD según el nivel la W ahora si no la maxías va a costar bastante más mana que antes y para compensar utilizar la carta azul ahora va a restaurar un poquito más de mana que antes y tenemos ahora dos ajustes a campeones a Corki y Aatrox en cuanto a Aatrox el plan de Riot es que sea un campeón mucho más bruiser que antes es decir que se pueda curar más y pueda aguantar más pero a cambio pierda un poquito de daño así que hay un cambio en sus stats base donde tiene un poquito menos de vida pero un poquito más de armadura la E de Aatrox lo va a curar un poquito menos en cuanto al valor base pero ahora la vida extra que compre también le va a potenciar sus curas por lo tanto en escalado en builds donde tengas mucha vida el campeón va a ser más curandero y le eliminan el incremento de curación que recibía al utilizar la ultimate eso sí cuando utiliza la ultimate antes se curaba de 25 a 45 en función del nivel y ahora se va a curar de 50 a 100% en función del nivel es decir una Aatrox a nivel 16 va a ser una locura de curaciones va a ser una auténtica barrabasada así que con estos cambios Riot quiera que se compren menos objetos de daño y más objetos de vida por otro lado también tenemos cambios a Corki un campeón que se puede jugar tanto de carry como de mid lane el campeón está bien es un buen campeón yo no creo que esté roto ni mucho menos pero Riot lo quiere modificar un poquito sobre todo lo que quieren hacer es que la gente deje de maxearse la E y empiecen a maxearse la Q para empezar le quitan daño y le suben velocidad de ataque cosa que es un nerfeo hardcore para Corki porque Corki es un campeón que quiere buildear letalidad y tener grandes cantidades de AD pero por otro lado el daño de la Q a medida que le vamos poniendo niveles va a ser bastante más grande y también le ha buffado el escalado de AP el campeón no será viable AP porque la R ya no hace daño AP así que simplemente es la W y la Q lo que hace daño AP con Corki así que no se va a buildear AP pero también el buff importante de la Q es que ahora tendrá mucho menos CD que antes a cambio de esto ahora la E va a tener el mismo daño que antes es a nivel 1 pero si vamos poniendo puntos en la E vamos a tener menos daño de lo que teníamos antes así que en principio ya no vamos a maxear la E con este campeón también el shred de Corki con la E que no sé cómo se llamaría en castellano pero es lo que hace que pierda el enemigo MR y armadura sería como una reducción de armadura y MR plana va a ser más bajo cuando tenemos la habilidad maxeada y por si no fuera poco también va a costar más mana así que bueno en general el campeón yo creo que es un nerfeo importante seguirá estando bastante bien pero ahora tenemos que pasar de jugar mucho en torno a la E a jugar mucho en torno a la Q y si quieres saber los tres mejores campeones de este parche tendrás que esperarte hasta la semana que viene donde voy a hacer el vídeo de mejores campeones del parche así que si ya ha pasado una semana te lo voy a dejar aquí arriba y si aún no ha pasado suscríbete para no perderte el vídeo nos vemos en el siguiente vídeo ¡Me la chaco!